Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a ser el tan pedido sombrero pirata, caray. Mira, pues es bien fácil, vamos a ocupar un bombín, pintura negra acrílica y vamos a ocupar foaming negro, este ya te lo venden así como por pedazos grandes, te compras un pedazo grande del negro y uno tamaño carta del blanco. Vamos a ocupar exacto, silicón caliente, tijeras y pusecadora opcional para que se queme más rápido, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es cortar todo el contorno del sombrero. Vamos a hacer primero aquí una incisión para poder cortar y lo vas a cortar de esta forma. Mira, así pero todo. Entonces te va a quedar, eh, vengo bien preparada de la siguiente manera. Te va a quedar así, entonces lo que tú vas a hacer es pintarlo con pintura acrílica negra. Ya que lo pintaste con pintura acrílica negra, lo dejamos por ahí y vamos ahora sí a ocupar nuestro foaming negro, ¿no? Lo vas a comprar así, lo doblas por la mitad y luego por la otra mitad. Ya lo que lo tienes ahí bien puestazo, lo apachurras bien y lo que vas a hacer es cortar aquí un círculo, más o menos, y otro aquí. O sea, vamos a hacerle una marca así. Digo, más o menos para que vean cómo es, ¿no? O sea, ahora sí. Ahí está. Y ahora la parte de acá. Este sombrero está vivo, no se deja. Bueno, ya que está así, ahora sí. Esto nomás es para darle como onda, ¿no? Al sombrero. A ver esto. Luego lo reutilizamos. Y ahora sí. Quedó así. Ya que lo tienes así, vamos a ver si cabe. A ver si no me pasa un poquito. Listo. Entonces, ahora vamos a meter nuestro sombrero. Ahorita vamos a ocupar la pintura negra otra vez. Y ahora vamos a ponerle silicón caliente para pegarlo muy bien. Ahí te va, ¿eh? Ojo. Aquí le vamos a poner como una puntita. En esta parte. Para que también tenga como relieves, ¿no? El sombrero y tenga más onda. Se queda como muy plano. No se ve tan padre. Vamos a ver. Vamos a pegar aquí. Y vamos a poner en todo el contorno silicón caliente. Listo. Listo. Ya que lo tenemos así, lo que vamos a hacer es ponerle silicón caliente en esta parte de atrás. Así que quede con la ondita. Y silicón caliente en la parte de enfrente. Mientras esto se está secando, te recomiendo. En internet hay un montón de calacas padrísimas. Bueno, escoge la que más te guste. Yo encontré esta. La imprimí. Y ahora en mi foamy blanco la voy a pegar con pegamento blanco. La uso así para, a contraluz, poder ver exactamente dónde está la figura que quiero, ¿no? Que quede. Para no gastar todo mi pegamento blanco y desperdiciarlo. Y ahora sí, lo pegamos. Pegamos bien, 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 bien. Igual puedes usar silicón frío, también queda muy bien. Pero caliente no, ¿eh? Ya, bueno. Lo que se pega bien, bien, mi calaca está. Vamos a recortar el contorno. Vamos a dejar como un pedacito de blanco. Ahora sí que se seque bien porque todavía está un poco... Mientras se seca, lo voy a dejar por acá. Y ahora sí retomamos esto. Si te das cuenta, el foamy tiene un tipo de negro, de un tono, y nuestro color del sombrito es de otro negro, ¿no? Entonces, por eso vamos a ocupar más pintura acrílica negra. Te recomiendo que la hagas con esponja porque la esponja hace que absorba mejor este tipo de material que es como ligeramente poroso a los pinceles. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahí te va. Vas a pintar todo, o sea, incluyendo el foamy de esta manera. ¿Para qué? Para que se vea el mismo tono de negro. No se vea como que uno más y el otro no y así, ¿no? Para darle más naturalidad. Y bueno, te das cuenta, ya lo pinté lo más que pude y hasta me pinté yo también. Tengan cuidado. Y después vamos a secarlo con la secadora para que se seque rápido. Obviamente tarda. Y ya que se haya secado bien, bien tu sombrero este, todavía no está bien, bien seco, va a tardar un ratito más, lo único que vas a hacer es pegarle la calaca que te encontraste por ahí en internet o en algunas de tus estampas, o no sé, por ahí debes de tener alguna. Y entonces la vas a pegar en la parte de enfrente para que te quede, como que se seca este, de esta manera. Y ahora sí ya serás la capitana o el capitán del barco pirata. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta. ¡Gracias!